En la efeméride del 22 de mayo, pero del año de 1964, nació Rita Guerrero en Guadalajara, México. Falleció el 11 de marzo de 2011 en Tlalpa, México a los 46 años de edad. Fue una artista, cantante, directora de coro, actriz, conductora mexicana. Fue directora del CUCSJ, vocalista de Santa Sabina, soprano de ensamble Galileo, conductora de televisión cultural, actriz de teatro. Y recuerda que estás en ExpressArte MX, donde el artista eres tú.